¿Qué ha supuesto este trabajo para ti? Este trabajo, este hobby, porque lo tienes verdaderamente también como un hobby. Sí, bueno para mí, pues ya te digo que como me gusta lo hago con mucho esmero y me satisface lo que estoy haciendo y estoy contenta y luego de ver por las labores terminadas pues me gusta mucho más y yo misma digo esto lo he hecho yo.